Este es un curso de posgrado extracurricular que tiene como título uso responsable de productos químicos y biológicos y sus aplicaciones tecnológicas. Es un curso que se está dictando por segunda vez por el interés de muchos docentes y estudiantes de posgrado. Tiene que ver con la formación ética y moral de profesores que se encuentran en el área de las ciencias exactas y naturales. Y tienen como contenidos varios temas de los cuales se trata mucho sobre lo que son las armas químicas y biológicas. También dan información sobre organizaciones mundiales y nacionales que se encargan del control de armas químicas, ya sea la fabricación, uso, almacenamiento y todo lo que tenga que ver con la legislación de este tema. Y bueno, hay alumnos que están participando en este momento, hay docentes que están en el área de higiene y seguridad de la Universidad de San Luis, hay docentes y estudiantes de posgrado de ciencias biológicas, del doctorado de ciencias biológicas y ciencias químicas y también hay algunos ingenieros agrónomos, o sea que es realmente un curso bastante amplio y abierto para muchos profesionales que trabajen en el tema.